Hey, tú, ven a escuchar este raro río que está hablando de estar Si un mensaje positivo que te va a ayudar, solo ponte atención que es hora de empezar Quizás pueda recordar que tu escuela lo decía y a tu casa más Debes lavarte las manos, mi niño, ese consejo se mantiene activo Ya tú estás pensando en remusecador, sigue el ritmo por un poco mejor Hay que actuar, trabajar, para que no se toque, retira las joyas de pago Ahora si el agua y el arón, corta las palmas con mención El dorso de las manos y no andan, luego siguen los movidos y para Que los curanos no te puedes olvidar, ahora las joyas a buscar Como tiene enjuaga y acercar ¡Wow! 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 Hey, tú, ven a escuchar este nuevo ritmo que está hablando de estar Hey, tú, ven a escuchar este nuevo ritmo que está hablando de un gran saludo